El tilo común es de hoja ancha o tilo de hoja grande. Es un árbol muy común en los bosques de Europa que se extiende por las regiones frías y húmedas del hemisferio norte. El árbol suele tener un denso follaje de grandes hojas en forma de corazones. Los beneficios del té de tila es que es una infusión en agua caliente que se hace con las flores de tilo. Tiene principalmente propiedades antiespasmódicas, somníferas y relajantes. El té de tilo es efectivo para relajarse y combatir el insomnio. También se puede agregar al agua de la bañera para un baño relajador antes de acostarse. Otro de los usos del té de tilo es para bajar las fiebres. Las flores de tilo se utilizan principalmente en infusión, como antitusivo por su contenido en musílago, como diaforético para favorecer la sudoración en los estados catarrales o gripales, como antiespasmódico, como emoliente. En algunos lugares se ha utilizado la infusión de flores de tilo para el tratamiento del insomnio y para el dolor de cabeza, como tónico nervioso para evitar la ansiedad, el insomnio y el nerviosismo, como sedante, en indigestiones, como hipotensor y también en el tratamiento de la histeria. Efectos secundarios del tilo no se han registrado. Contraindicaciones del tilo no debe emplearse en tratamientos con anticoagulantes por la posible potenciación de su efecto.